El Día del Periodista Conversamos sobre sus curiosidades, su proceso de escritura y su afán por escribir sobre peruanos aparentemente tristes y fatídicos, o que del éxito llegaron a perderlo todos. Así está cada uno de estos personajes, ¿no? Solos contra el mundo, haciendo una lucha personal hacia algo. Para Tittinger, el periodismo se aprende con el kilometraje, nunca se llega a entrevistar lo suficiente y se debe de escribir solo cuando uno está empapado del tema. Para que puedas conocer más sobre cómo este periodista ordena el mundo y cuenta sus historias, te invitamos a leer Entre la curiosidad y el desencanto, en la nueva edición de Punto Seguido.